día. Las cifras de coronavirus en el país con el pasar de los días van en aumento. Hasta la fecha ya son más de 126 mil casos positivos. Las autoridades se muestran preocupadas pues se han reportado más de 57 mil aglomeraciones. Han pasado siete meses desde que se conoció el primer caso de coronavirus en el Ecuador y muy lejos de que se estabilice la curva de contagios, las mismas cifras gubernamentales evidencian un incremento significativo de los enfermos. Ecuador se encuentra en el puesto número ocho de los países con mayor cantidad de contagios en la región. Y por tomar ejemplos claros, primer día sin estado de excepción, el lunes 14 de septiembre, hubo 118 mil 911 casos confirmados, pero ya para este 21 de septiembre son 126 mil 711 pacientes con diagnóstico PCR positivo. Es decir, en la última semana se registraron 7 mil 800 casos. Sin embargo, también hubo un incremento de fallecidos. Hasta hace siete días se manejaba un total de 10 mil 922 fallecidos en el contexto de la pandemia entre COVID positivo y probables para coronavirus. Pero por hoy son 11 mil 95 víctimas mortales en el contexto de la pandemia entre fallecidos COVID positivo y probables. De su lado, el director de la IQ 911 Juan Zapata se muestra preocupado ante el incremento de las cifras y dice que a pesar de haber finalizado el estado de excepción, se registra una ligera disminución en cuanto a las fiestas y eventos no permitidos. Pero la indisciplina ciudadana continúa con las aglomeraciones. Hasta el momento, mire, nosotros desde que inició la crisis tenemos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y seis. ¿Pero cuántas aglomeraciones se registraron tras haber finalizado el estado de excepción? En la última semana hemos registrado ochocientas ocho aglomeraciones en el país. Zapata sostiene que ya se han identificado los espacios donde se concentra la mayor cantidad de gente, pero sin embargo existe un relajamiento por parte de la ciudadanía. De que antes no teníamos manifestaciones, ahora también la estamos teniendo. Especialmente hemos visto aglomeraciones en parques, en plazas y sobre todo en paradas y en transporte público y esto sí es preocupante. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia frente a la COVID-19, pues las ciudades en donde se registra mayor cantidad de aglomeraciones son Quito, Guayaquil y Cuenca. Informo, Marilyn Jaramillo.